En el capítulo anterior, Franco abandona su política de equilibrio ministerial, el gobierno de los tecnócratas, Carrero Blanco con la suma del poder, terrorismo de la ETA y sus consecuencias en el terreno político. A la defensiva. El 20 de diciembre de 1973, a las 9 y 25 de la mañana, el automóvil Dodge Dart, que trasladaba al presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, desde la iglesia de San Francisco de Borja hasta sus oficinas en el Paseo de la Castellana número 3, voló más de 30 metros por los aires, impulsado por una tremenda explosión. Una poderosa bomba, colocada bajo el asfalto de la calle Claudio Cuello, terminó con su vida y la de sus acompañantes. La organización terrorista vasca ETA había realizado el asesinato político más trascendente de su historia y había desatado la peor crisis del régimen en sus 34 años de existencia. Carrero Blanco era un hombre de hábitos rutinarios. Todos los días acudía a misa en la misma iglesia del centro de Madrid y desde allí se dirigía a la sede del gobierno, utilizando el mismo camino. Esta inveterada costumbre facilitó la planificación de los terroristas, que hasta ese momento nunca habían operado en Madrid. Alquilaron un pequeño apartamento con sótano y en 10 días cavaron un túnel hasta el centro de esa calle angosta con sentido único. El portero del edificio, un policía empleado a media jornada, no sospechó de sus nuevos inquilinos, supuestos escultores dedicados a la realización de obras de arte moderno. El estallido de la carga explosiva abrió un cráter en el pavimento. La onda expansiva impulsó al auto por el aire y lo hizo caer en el tejado del cuarto piso de la iglesia y convento jesuita del otro lado de la calle. El conductor, el escolta y su ilustre pasajero murieron en forma instantánea. Hasta el año 73, en el momento en el que ETA opera en el atentado que asesina al almirante Carrega Blanco, nunca había actuado fuera de las provincias vascas. Es su primera actuación fuera de las provincias vascas en España. En gran medida por eso había tan poca previsión en los aspectos de seguridad para proteger a los altos dirigentes del régimen. Por eso fue factible aquel atentado, por la rutina, normalidad y falta de seguridad que acompañaban al entonces presidente del gobierno, almirante Carrega Blanco. Quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrega Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. En el gobierno el impacto fue demoledor. Ese día debía iniciarse el juicio contra el Grupo Directivo de Comisiones Obreras, arrestado tiempo antes. El Partido Comunista, al que pertenecían la mayoría de los dirigentes sindicales detenidos, había planeado manifestaciones de protesta en toda España y las fuerzas de seguridad estaban en estado de alerta ante la posibilidad de disturbios. Aunque hubo sospechas sobre su complicidad en el atentado, los comunistas negaron la autoría del mismo y suspendieron las movilizaciones. Un gesto casi innecesario porque las calles se vaciaron de golpe y una sensación de profunda preocupación se apoderó de los españoles. Franco no contribuyó tampoco a transmitir tranquilidad. No acudió al entierro de su colaborador y en los funerales se abrazó sollozando al cardenal Vicente Enrique Tarancón, sin advertir que varios de sus ministros negaban el saludo al prelado. La primera reacción fue, aquí va a haber un baño de sangre. Y no lo hubo. La gente se quedó en su casa amedrentada y no pasó nada. Igual que con la muerte de Franco. Otra vez se repitió dos años después, aquí va a haber un baño de sangre y no hubo un baño de sangre. En fin, estábamos muy temerosos entonces. Es muy curioso porque todos los miembros de la oposición con los que yo me traté partían de una premisa muy curiosa, que es, sus planes para el futuro eran para cuando muriera Franco. El vacío de poder era imposible de disimular. Franco ya no estaba en condiciones de gobernar, pero tampoco tenía un sustituto para Carrero Blanco. Torcuato Fernández Miranda, en su carácter de vicepresidente, estaba habilitado constitucionalmente para asumir la jefatura del gobierno. Pero su figura no despertaba adhesiones suficientes. Para los aperturistas era demasiado frío y distante. Para la vieja guardia del régimen, sospechoso de cierta heterodoxia. Pese a que había admitido que se convirtiera en el principio consejero de don Juan Carlos, Franco tampoco tenía por él una consideración demasiado elevada. Deprimido por el asesinato y enfermo de gripe, el caudillo fue aparentemente presa de las intrigas de su clan doméstico y aceptó designar al ministro de Gobernación, Carlos Arias Navarro, el 28 de diciembre de 1973. Arias Navarro, como responsable de la seguridad, había fracasado en prevenir el magnicidio, pero tenía una relación de amistad con la familia de Franco, especialmente con doña Carmen Polo. Esto fue decisivo para imponerse a otros eventuales candidatos, como el almirante Pedro Nieto Antúnez, amigo personal del caudillo, pero rechazado por los sectores más conservadores del régimen. La designación de Arias Navarro no disipó la inquietud y el malestar entre los partidarios y los adversarios del régimen. No se le reconocían méritos suficientes como para reemplazar a Carrero, salvo por su imagen de hombre duro e implacable con el terrorismo, que acababa de ganarle una batalla muy importante. Su gabinete también generó desconcierto. Prácticamente todo el equipo de Carrero fue cesado, y con ellos los miembros del Opus Day. Laureano López Rodó partió como embajador en Austria, aunque Franco había sugerido que permaneciera en el gobierno. Arias tampoco consultó a don Juan Carlos, y de hecho, el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, fue el único monárquico en integrar su elenco ministerial. El resto de los cargos fueron ocupados por burócratas de segundo nivel, sin mayor relevancia política. La excepción la constituyó Pío Cabanillas, un dirigente vinculado a Manuel Fragairi Barne y partidario como este de la apertura política del régimen. Aperturistas son antes, aperturistas y continuistas. Ahora ya son inmovilistas, de aquí no nos movemos, hasta aquí la reforma, pero nada más. Y los reformistas que dicen ya no es una apertura, es cambiar a una democracia. El octubre del 69 es el hito en el que cambian. Hasta entonces podemos hablar de aperturistas y otros que dicen, bueno, continuistas, más o menos. A partir del 69 ya no es que se abra un poco más o un poco menos, se dice, hasta aquí ya llegamos, ya hubo bastante apertura, o de aquí ya no hay más apertura, aquí hay reforma a otra cosa. Es la diferencia. La primera impresión era que el nuevo gobierno se limitaría a sostener inconmovible los principios rectores del régimen, por lo menos hasta que la muerte de Franco los liberara de esa manifiesta lealtad. Pero esa impresión resultó errónea. Es deseo del gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. En su discurso ante las Cortes, Arias anunció un programa de reformas políticas y sindicales que sus partidarios exaltaron como el espíritu del 12 de febrero. Se trataba de cambios limitados, que apuntaban a garantizar la continuidad del régimen, sin renunciar a nada esencial. Una especie de apertura diseñada para reconciliar al gobierno con las corrientes políticas más moderadas y atraer algunas de las más críticas para recomponer la base interna del franquismo. El programa no provocó mucho entusiasmo, aunque sí alguna esperanza entre reformistas y aperturistas. El comportamiento de algunos ministros como Cabanillas, que resolvió eliminar prácticamente los restos de censura de prensa que aún regían, alentó esas expectativas. Cabanillas, en realidad, hizo mucho más que eso. Diseñó una campaña para presentar a Arias como una especie de conservador moderno. Un reformista capaz de interpretar las necesidades de España y promover un cambio gradual y beneficioso para todos. Arias Navarro pronunció el discurso del 12 de febrero de 1974, en el que aceptó por primera vez que había que quitar la responsabilidad de los hombros del jefe del Estado para repartirla y que el futuro tenía que ser distinto y que había que avanzar, etc. Pero luego, cuando introducía alguna reforma, tenía comensales, tenía a sus amigos. Él no había hecho la guerra, no sé si había hecho la guerra o no, pero era muy de la época. Y entonces le asustaban. Y ese problema de aquel señor de Espínola, Espínola de Portugal, el monóculo de Espínola, que había dado lugar a la revolución de los claveles, todo aquello. Había un sector que se lo reprochaba Arias, consideraban Arias extraordinariamente aperturista. Y entonces él, como si dijéramos, se asustaba. Luchaba entre la razón que le decía que España tenía que ir hacia la democracia, eso decíamos, y su corazón, que decía, no vamos a traicionar a los muertos, no vamos a ir tan deprisa que Franco no esté de acuerdo, o que el día que muera Franco aquí se organice un lío muy gordo, hay que ser prudentes. Bueno, estaba en esa indecisión, que fue lo que le impidió tomar las riendas el mismo día que se murió Franco, porque el rey le confirmó. También había otras razones para frenar cualquier intento innovador. A mediados de los años 70, el ciclo expansivo de la economía española, que se había iniciado en 1959, comenzó a mostrar síntomas de agotamiento. A esta tendencia se sumaron las primeras consecuencias de la crisis mundial, provocada por el aumento brusco del precio del petróleo, que generó una inmediata recesión en Europa y, por consiguiente, en España. La península era muy dependiente de la provisión de hidrocarburos. Un 70% de su generación energética estaba ligada a ese combustible. Otros efectos colaterales se unieron para agravar el panorama. Los ingresos de divisas por el flujo turístico cayeron considerablemente ante la disminución del poder adquisitivo de las clases medias europeas. Y a esto se sumó el retorno inesperado de españoles radicados en el exterior, que se habían quedado sin trabajo. El déficit de la balanza comercial, la inflación y el desempleo crecieron abruptamente. La sensación de bienestar que había ocultado o disimulado la carencia de libertades políticas y que había aliviado en parte las tensiones sociales, comenzó a esfumarse rápidamente. No era un momento propicio para intentar un cambio. La crisis en España fue muy profunda, más que en otros países de Europa. La razón estriba en que, primero, la economía española era más frágil y más débil, menos competitiva que la economía europea. Había crecido mucho, pero todavía tenía elevadas dosis de intervencionismo, elevadas, estaba excesivamente protegida. Y, por lo tanto, cualquier choque exterior tenía una mayor repercusión, una mayor fragilidad. Por otra parte, la economía española tenía una dependencia energética del exterior más alta que otras economías. Y la elevación de esos precios repercutió de manera muy notable en muchos sectores. Las torpezas políticas de Arias tampoco favorecieron la puesta en marcha de su programa renovador. Pocos días después de esos anuncios, que habían puesto en guardia al franquismo más recalcitrante, se suscitó la peor crisis que el régimen hubiera tenido con la Iglesia Católica. El obispo de Bilbao, Monseñor Antonio Añoveros, había dirigido el 23 de febrero de 1974 una carta pastoral a los clérigos de su diócesis, donde se reivindicaba la identidad cultural del pueblo vasco. Arias reaccionó con inusitada dureza, quizá para recuperar la confianza del búnker, el nombre con que se conocía a los ultras del régimen. Ordenó el arresto domiciliario del obispo como paso previo a su expulsión del país. La Conferencia Episcopal Española y el Vaticano apoyaron a Añoveros, que se negó a marcharse y pidió la excomunión del presidente del gobierno. Luego de febriles negociaciones, donde la prudencia de Franco y la del Cardenal Trancón fueron decisivas, se llegó a una solución de compromiso. El obispo se tomó unas largas vacaciones, pero no fue removido de su sede eclesiástica. El caso Añoveros es un episodio dentro de eso. Es muy llamativo, porque es especialmente llamativo porque llega a producir casi la ruptura de relaciones entre el régimen de Franco y la iglesia. Pero es un episodio, los problemas de fondo eran muchos más y eran constantes. Ya se sabe que la humilidad simplemente era una defensa, bueno, simplemente, en aquella época, claro, era importante, era una defensa en nombre de los derechos humanos, de los principios de los pueblos, de la dignidad de los pueblos, de la lengua, etc. Y en ese sentido, el gobierno lo interpretó como una cobertura, como una legitimación del nacionalismo vasco, incluido el nacionalismo violento, aunque no hiciera una defensa, por supuesto que no pretendía ser una defensa de la violencia, por parte del obispo, por parte de algunos curas, como digo, había una implicación en la lucha, incluso en la lucha de ETA. Esta crisis, el crecimiento de la conflictividad social, el incremento de la represión y las demoras en implementar el famoso plan de reformas, desgastaron con mucha rapidez al gobierno de Arias. Para colmo, el 24 de abril, una revolución organizada por militares progresistas portugueses al mando del general Antonio Espínola, terminó con el régimen autoritario que durante más tiempo se había mantenido en el poder en Occidente. La dictadura, iniciada por Antonio Salazar en 1933 y continuada por Marcelo Caetano, cayó en forma incruenta y casi sin resistencia. Las comparaciones eran inevitables y encendieron nuevos temores en los inmobilistas del régimen. Camisas viejas, como José Antonio Girón, se pusieron al frente de una campaña contra cualquier alternativa que pudiera suponer modificaciones en los lineamientos históricos del franquismo. José Eutrera Molina, como nuevo secretario del movimiento, también adoptó esa posición. Para ellos, las tentaciones aperturistas solo podían conducir a un proceso similar al de Portugal. Cabanillas sería uno de los blancos preferidos del búnker, acusado del destape que se estaba produciendo en los medios de prensa. Cabanillas se han organizado en el año anterior, en el 74, sobre todo, en torno a Raimundo Fernández Cuesta, que es uno de los falangistas históricos. Y luego ellos tienen también una presencia azul, se habla más bien de azules que de falangistas, en el ejército español. Y esas voces azules se han dejado oír desde el 73-74. Es lo que se llama el búnker franquista. Ahora, organicémonos para después de Franco, antes de que muera Franco. Porque, claro, ellos se dan cuenta de que la oposición antifranquista se está organizando. La oposición antifranquista estaba rota, estaba dividida, sobre todo con los comunistas. Una vez que la oposición comienza a hacerse fuerte, una vez que la oposición sale sin miedo a la calle, ellos se dan cuenta del peligro que existe para ellos en el futuro. Ellos dudan sobre Juan Carlos. Y dudan de las estructuras del régimen. Para ellos es Franco. El movimiento piensan que va a dar muy poco de sí. Entonces ellos empiezan a organizarse. Es el caso de Fuerza Nueva. Ha nacido como revista en 1967. Como asociación política en 1974. Será partido político en 1976. Hay que estar organizados de cara al futuro. Bien, ese búnker franquista se organiza dentro de las cortes. Se va a movilizar. Y desde luego va a frenar la pequeña liberalización, la pequeña apertura que propone el gobierno de Arias, que es un franquista. Ellos van a hacer todo lo posible por frenarla. Van a imponer el cese de Pío Cabanillas. Van a imponer el cierre de la prensa antes de que Franco muera. La primera víctima de esa reacción defensiva fue el jefe del alto Estado Mayor, el teniente general Manuel Díez Alegría. Pese a su lealtad hacia Franco, Díez Alegría era sospechoso, por sus ideas liberales, de querer convertirse en el espínola español. Y fue cesado en su cargo. En junio de 1974. Un mes más tarde, 11 oficiales de rango intermedio del ejército fueron detenidos, acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática, UMD. Una organización clandestina que pretendía apoyar una salida democrática en España. Yo creo que los militares de la UMD eran muy pocos. Eran muy pocos. Era un sector de oficiales que con todo derecho hablaban del futuro. Y, bueno, y lógicamente, por razones de edad, pues querían más democracia de la que había o más deprisa. Y detuvieron en aplicación de las leyes militares estrictamente. De las leyes militares, yo creo que de cualquier país. Yo creo que de cualquier país. Puede que las españolas fueran más rigurosas. Nunca me especialicé. Pero, desde luego, tardaron en indultarles la democracia. Porque, militarmente hablando, los croneles no soportan que los tenientes hagan totería. Y yo creo que ese es un tema que ahora les ha venido, como es lógico, a legitimar mucho su conducta de entonces. Pero, militarmente, eso es muy cuestionable. Y un militar profesional de hoy, seguramente, le dice que eso hay que hacerlo con autorización del superior. ¿Fueron acusados de ser comunistas, de ser no sé qué, de intentar dar un golpe? No, no, de ninguna manera, porque en España estaba clarísimo que la oposición civil era tan poderosa que aquí legaría la democracia y solo podía evitar que así los militares daban un golpe. La Unión Militar Democrática, a raíz de su primera asamblea, se declara claramente enemiga de dar un golpe y todas sus comunicaciones hechas a sus compañeros son precisamente en lo contrario. Curiosamente, se les acusa de romper el ejército, de romper la disciplina y de todos los tópicos que el franquismo quiere hacer. De hecho, clarísimamente, además, la Unión Militar Democrática prohíbe a sus miembros pertenecer a ningún partido político. El descubrimiento de la UMD tuvo el efecto de aumentar la precariedad del gobierno de Arias, que en ese momento estaba también desvelado por la salud del caudillo. El 9 de julio, Franco tuvo un ataque de tromboflevitis y fue internado en un hospital. Don Juan Carlos, aunque con reticencias, debió hacerse cargo por primera vez de las tareas del jefe del Estado en forma interina, en medio de rumores sobre conspiraciones para que asumiera el poder en forma definitiva. Arias se mostraba dubitativo y el yerno del caudillo, el marqués de Villaverde, buscaba apoyos para hacer abortar esa maniobra. No fue necesario, porque el 1 de septiembre, Franco anunció que reasumía sus funciones. Ante sus íntimos, justificó su precipitado retorno por la nueva crisis que se había producido con Marruecos. Nadie se encargó de avisarle al príncipe de esa decisión. Se enteró pocas horas antes de que fuera publicado en los diarios. Junto con la traumática descolonización de Guinea, España encaró la del Sáhara Occidental, aparentemente más sencilla, hasta que el descubrimiento de ricos yacimientos de fosfatos despertó la pugna entre Marruecos y Mauritania, a la que pronto se sumó Argelia. La intención de realizar un referéndum para que los lugareños eligieran sus autoridades se dilató y los países en disputa denunciaron la existencia de una actitud colonialista por parte de Madrid. En 1974, España puso en marcha una cierta autonomía y trató de fortalecer su posición apoyando a un partido político local favorable a su estrategia. El doble propósito era que esa fuerza política se convirtiera en protagonista de la independencia y protegiera los intereses españoles en la región. En octubre de 1975, el Tribunal de la Haya aprobó la intención española de realizar un referéndum que revalidara el proceso autonómico. Pero el rey de Marruecos, Hassan II, organizó la llamada Marcha Verde, para reivindicar sus pretensiones sobre ese territorio y frustrar esa estrategia. España quedó atrapada entre la obligación de actuar según el mandato de la ONU y el riesgo de desatar un conflicto armado con Marruecos. La cuestión afectó decisivamente el estado de ánimo y la salud de Franco, un militar africanista obsesionado en sus últimos años por los recuerdos de las campañas del RIF. En la crisis de 1975, lo invadía la insoportable sensación de su fracaso en esa última campaña. Franco se creía un gran conocedor del mundo árabe. No hablaba árabe y apenas tenía experiencia en el mundo árabe, pero él creía realmente que entendía a los árabes por la sencilla razón de que había vivido un tiempo en Marruecos, había hecho carrera militar allí y había trabajado mucho con ellos. Y cree que puede llegar realmente a un buen entendimiento, sin darse cuenta que el entenderse con ellos, el dar fuerza al nuevo nacionalismo árabe, lo que hacía fundamentalmente era debilitar la posición de España en el conjunto de territorios en los que estaba presente de forma distinta. La obstinación y la disciplina para someterse a un severo tratamiento médico le permitieron a Franco lograr una mejoría casi milagrosa en el otoño de 1974. El doctor Vicente Pozuelo utilizaría toda clase de procedimientos, aún los más insólitos, para recuperar a su paciente. Caminar al compás del himno de la Legión, hablar de sus logros en Marruecos, fueron algunos de los métodos aplicados para rearmarlo psicológicamente. Franco era un anciano frágil y débil que ya no podía controlar el descontento creciente de la sociedad española. Tampoco tenía las fuerzas ni el tiempo necesario para regenerar al régimen, que se debilitaba inexorablemente. Al final del franquismo se produce efectivamente una oposición entre dos fuerzas, una que se llamó el búnker, está muy bien llamado, es decir, los que se resistían a que aquello evolucionara, y que era una minoría, y casi todos los demás, ya todas las demás familias, decididamente, incluso las tradicionalistas, a favor del cambio y del progreso, y de, bueno, homologación que se decía con otros países europeos. Es tan absurda la oposición que, por ejemplo, en el búnker se decía, en los años 70 se dice pronto, en España no habrá nunca televisión en color ni partidos políticos. Es algo increíble. ¿Cómo no iba a haber televisión en color? Lo de los partidos políticos podemos discutirlo, pero ya negarse a que hubiera televisión en color. Es más, en los años 70 había en España, no me acuerdo, unos 100.000 televisores en color, que se había la gente traído de Alemania, pero que no funcionaba porque no había televisión en color. Es decir, la sociedad se anticipa y dice, voy a comprar el aparato en color para cuando venga la televisión en color, que es el colmo, porque valía un dineral, un aparato de televisión en color traído de Alemania. La imagen desde fuera del gobierno era también la de una etapa de la vida de España que se terminaba. Las expectativas políticas no estaban puestas en ese presente que carecía de sorpresas, sino en un futuro difícil de desentrañar. En los momentos finales del franquismo, las corrientes opositoras no trataban de acelerar el reemplazo de Franco, sino de asegurar una transición ordenada hacia una democracia posible. Las divisiones internas de aperturistas e inmovilistas habían permitido en los últimos años que el régimen actuara con mayor permisividad o con menos intolerancia frente a los intentos de asociación política de los sectores moderados. Incluso las generaciones más jóvenes de la burocracia estatal franquista suscribían esta necesidad democratizadora, aunque discrepaban en los procedimientos y en las formas. Y a menudo carecían de una verdadera vocación unificadora. Una prueba de ello fue que la totalidad de la futura alianza popular procederá de esas filas. Por otro lado, dirigentes como José María de Areilza, Joaquín Satrustegui o Rafael Calvo Serer comenzaron a encarnar una oposición de inspiración monárquico-liberal, aunque no lograron construir estructuras políticas trascendentes. Algo similar ocurrió con los democristianos como José María Gil Robles o Joaquín Ruiz Jiménez, cuyo valor residió en la difusión del ideario democrático. Lo mismo sucedió con el Partido Social de Acción Democrática de Dionisio Ridruejo, que no pudo sobrevivir a la muerte de su líder en 1975. Y a la altura más o menos del 60-61 decide Gil Robles abandonar su exilio en Portugal y ubicarse en Madrid. Y cuando se ubica en Madrid entra en contacto con Jiménez Fernández y discuten cómo se organiza en la oposición, en la clandestinidad, la democracia cristiana. Jiménez Fernández es de la opinión de que es mejor en dos partidos. Uno, el que él ya tenía constituido, que se llamaba Izquierda Demócrata Cristiana, porque él opinaba que, si no, el sector, con mayor preocupación por los temas de la justicia social, podía quedarse en minoría dentro de un gran partido demócrata cristiana, porque estaba marcado, esto nos llevaría muy lejos, por la experiencia de la CEDA, que a su juicio había sido negativa, y le aconseja a Ruy Jiménez montar otro partido y que entre los dos partidos haya una alianza, haya un entendimiento permanente. De modo y manera que José María Gil Robles reagrupa a 60 personas significativas en España, no más, creo yo, y monta lo que se da en llamar el Partido Demócrata Social Cristiano, la DSC. En la izquierda socialista, reducida durante muchos años a ser una oposición nostálgica y desvinculada de la realidad española, comenzó también a hacerse sentir esa nueva generación que le insuflaría vitalidad y renovados horizontes. En el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la prolongada jefatura en el exilio de Rodolfo Llopis era frecuentemente cuestionada por los militantes del interior de España. Una de las primeras consecuencias de esa disidencia sería la ruptura encarnada por Enrique Tierno Galván, quien en 1968 fundó el Partido Socialista del Interior. Pero la renovación final le correspondió a grupos de jóvenes dirigentes de diferente procedencia geográfica. Enrique Mújica y Nicolás Redondo venían del socialismo vasco. Pablo Castellanos representaba a Madrid, mientras que Alfonso Guerra y Felipe González dirigían esa organización política en Sevilla. Los renovadores tuvieron que librar varias batallas para defenestrar a un Llopis que conservaba sólidos contactos internacionales a falta de predicamento en España. Pero en 1974, en el Congreso realizado en la ciudad francesa de Suresnes, lograron un triunfo definitivo. Felipe González, como nuevo secretario general, se dedicó de inmediato a reconstruir el partido. El PSOE en esos tiempos era poco más que el prestigio de una sigla histórica, con una estructura enémica y sin fuerza militante. Pronto se convertiría en el polo de atracción de otras corrientes que se definían como socialistas, pero que carecían de un pasado semejante. En 1975, el PSOE lograría además armar una alianza con otras agrupaciones de oposición moderada. Para producirse la escisión en la que un sector de los afiliados, en muchos casos procedentes eran veteranos de la guerra civil, se ven separados o se separan de la organización clandestina en ese proceso de reestructuración, con la idea de hacer una formación más activa y más militante. Hay una clara radicalización, un deseo de reformular la idea socialista y por tanto neutralizar la competencia de otras formaciones de la izquierda. La mayoría de los efectivos efectivamente procedían de Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias y ya a mucha distancia Madrid, Sevilla, Alicante. Había varias fracciones, varios grupos socialistas. Estaba el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, estaba Convergencia Socialista, que eran unos grupos socialistas descentralizados por toda España, de raíz cristiana progresista. O sea, aquello era un lío descomunal. Y bueno, pues eso fue cristalizando en un movimiento que al final en el año 1974, en Suresnes, harían un congreso y quitarían el poder a los históricos de IOPIS, porque al final sí consiguieron llevarse el apoyo de las organizaciones internacionales, de la Federación Internacional, de la Internacional Socialista, de la CIOLS, que es la internacional sindical europea. Vieron que con IOPIS no había manera de... que así no se iba a derribar el franquismo y que el franquismo podía pervivirse después de Franco. Y entonces, pues digamos que las organizaciones internacionales al final se decantaron en favor de este movimiento nuevo que teóricamente iba a ser liderado por Nicolás Redondo, que al final, porque Nicolás Redondo no quiso, pues cayó en manos del joven abogado laboralista Felipe González. Diferente era la situación del Partido Comunista Español. Tenía una mayor afiliación y organización que el socialismo y Santiago Carrillo había consolidado un liderazgo interno indiscutido. El PC, ya alejado de la órbita soviética, trató de ampliar su campo de trabajo político hacia sectores que no constituían su clientela tradicional. A pesar de la implacable persecución del franquismo, su influencia era decisiva en el sindicato clandestino, comisiones obreras. También adquirió peso en el ámbito universitario con el apoyo a la revuelta estudiantil de 1968 y fomentó un acercamiento con los sectores católicos progresistas. En su manifiesto programático de 1973 postulaba por la necesidad de una larga transición, caracterizada por una democracia política y social de amplio contenido pluralista. Admitía el ingreso de España en el mercado común, que antes había repudiado, y promovía la colaboración entre las diferentes corrientes políticas. Fruto de esa evolución fue el acuerdo para crear la Junta Democrática en 1974, donde el Partido Comunista reunió al PSI de Tierno Galván, al Partido Carlista y hasta un destacado miembro del Opus como Calvo Serer. La diferencia fundamental entre las dos coaliciones era la forma que adoptaría la inevitable transición. La Junta, encabezada por los comunistas, exigía la instalación de un gobierno provisional, integrado por opositores al franquismo, como Don Juan. La plataforma, orientada por el socialismo, en cambio, aceptaba algún tipo de negociación con un futuro régimen liderado por Don Juan Carlos. Nuestro objetivo es cambiar el régimen. Pero para cambiar el régimen hay que crear un movimiento de masa y lo que planteamos, porque este país ha vivido la guerra civil y no quiere más guerras civiles, lo que planteamos es que eso hay que hacerlo por una vía pacífica y en un momento dado pensamos en que la vía pacífica puede ser cuando ese movimiento de masas haya adquirido un carácter nacional, no sólo geográficamente, sino porque los intereses de distintas clases y capas sociales coincidan con la necesidad de acabar con el franquismo, en ese momento pues nosotros pensamos que una gran huelga nacional puede ser el golpe. Pero esa idea de la gran huelga nacional no hemos conseguido nunca que sea afectada por las otras fuerzas antifranquistas. Arias oscilaba en tanto entre la necesidad de construir una salida política que permitiera al régimen sobrevivir a Franco y la exigencia del franquismo duro de aplastar cualquier oposición, especialmente la de los grupos violentos. La represión a la ETA y a otras expresiones extremistas como el marxista-leninista, frente revolucionario antifascista y patriótico, FRAP, y el filo maoísta, Grapo, se convirtió casi en el objetivo prioritario del gobierno. El clima de violencia era cada vez más acentuado y fruto de esa realidad se promulgó la nueva ley antiterrorista en agosto de 1975 que restablecía los consejos de guerra sumarísimos y la pena de muerte. Once militantes de la ETA y del FRAP, acusados del asesinato de tres policías, fueron condenados a muerte por la aplicación de esa legislación con carácter retroactivo. Fue un grave error que dejó al régimen definitivamente aislado y sin posibilidades de rectificación. Ante la notable campaña internacional de repudio que desató esa medida, el caudillo conmutó la pena a seis de los condenados, pero los cinco restantes fueron ejecutados. Manifestaciones de repudio en toda Europa y peticiones de clemencia del Papa Pablo VI, de Don Juan, de Don Juan Carlos y hasta de su hermano Nicolás, fueron desoídos por Franco. Era una situación en la que las peticiones de clemencia, algunas eran de verdad, humanitarias, pero también había mucho por el régimen. Es decir, no hubo ninguna manifestación cuando Giscard d'Estaing aplicó la guillotina varios meses después. No hubo ninguna manifestación. Es decir, el último gobernante europeo que aplicó la pena de muerte se llama Valéry Giscard d'Estaing y está haciendo la Constitución. Y eso no se cuenta, no se dice. Aquí el tema es el régimen. Porque es natural, porque utilizan todos los argumentos, pero eran culpables, eran responsables. Las tensiones vividas en esas jornadas de septiembre tuvieron consecuencias sobre el caudillo. Su última aparición pública se produjo el 12 de octubre en el Instituto de Cultura Hispánica que presidía su nieto político, el duque de Cádiz. El 17 de octubre presidió una reunión del Consejo de Ministros con una serie de electrodos conectados a su cuerpo y monitoreado por un médico desde una habitación vecina. El día anterior, aparentemente, había sufrido el primer infarto leve. Cuando escuchó el informe sobre una masiva marcha que el rey de Marruecos preparaba para ocupar el Sáhara español, sufrió otra descompensación coronaria. El 18 redactó su testamento político para que fuera leído después de su muerte. Su yerno, el marqués de Villaverde, que había asumido el rol de portavoz de Franco, advirtió a Arias que había llegado la hora de que don Juan Carlos asumiera otra vez en forma interina. El príncipe advirtió que sólo lo haría si el caudillo firmaba un documento donde se le transfería en forma definitiva el poder. No estaba dispuesto a sufrir nuevas humillaciones como la que había soportado en el anterior interinato. El estado de salud de Franco se agravó. Tuvo una hemorragia gástrica y un edema pulmonar. En tanto, la situación en el Sáhara era preocupante. La Marcha Verde, organizada por Hassan, congregó a alrededor de 100.000 marroquíes que atravesaron la frontera y penetraron unos 10 kilómetros en el territorio en disputa, mientras tropas del ejército español retrocedían para evitar un enfrentamiento. Don Juan Carlos no tuvo otra opción que asumir otra vez en forma interina y presidir por primera vez un consejo de ministros en el Palacio de la Zarzuela. Un gobierno ya sin alma tuvo que firmar el 14 de noviembre el Tratado de Madrid, por el cual España se comprometía a retirarse del Sáhara antes del 28 de febrero de 1976. Se libró del problema inmediato, pero no evitó que persistiera el conflicto. El Frente Polisario, armado por Argelia, se encargaría de que el dominio marroquí en el Sáhara no fuera ni pacífico, ni estable. El ministro fue siempre visto por los españoles como heredero de Franco, así de claro. Y eso son vivencias mías. Siempre se pensó que Don Juan Carlos era una hechura de Franco, y es más, la izquierda naturalmente tuvo siempre recelos con Don Juan Carlos, y cuando Franco se muere, la mayor parte del país está convencida de que va a ser heredero de Franco. Lo que ocurrió en los dos años siguientes fue justamente el gran cambio y el gran proceso de la transición, que bueno, pues se vio que había algunos políticos, y él mismo. Es que Don Juan Carlos, en buena parte, es una incógnita. Franco, en tanto, agonizaba en su residencia, donde era sometido a toda clase de procedimientos para demorar el inevitable final. Más allá del natural deseo de su familia de lograr su recuperación, había también una especulación política detrás de esa posibilidad, en la que estaban involucrados algunos de los integrantes del Clan del Pardo. Setenta procuradores ultrafranquistas en Cortes, incluido su presidente, Rodríguez de Valcárcel, habían pedido que se prorrogara su mandato, que vencía el 26 de noviembre. Era una jugada política decisiva para que los franquistas duros mantuvieran el control sobre ese cuerpo colegiado y sobre el Consejo del Reino, encargado de designar un eventual nuevo presidente del gobierno. Franco había prometido firmar esa prórroga, pero no lo había hecho antes de su recaída final. Si lo hacía, el búnker corría el riesgo de perder influencia sobre la transición. Había el deseo de la familia de conservarle vivo, porque mientras le conservaban vivo, ellos conservaban el poder que le daba ser la familia de Franco. Luego también había una serie de planteamientos políticos de intentar retrasar la vida de Franco para que no se produjera la sucesión del presidente de las Cortes, que se entendía que era más del sector azul, y eso también fue una cosa que se pudo complicar. Pero yo creo que fundamentalmente, aparte de eso, hubo un deseo de intentar conservar la vida. Eso también se repite con Tito en Yugoslavia. Eso no es nuevo. Es decir, un dictador está ahí y entonces ahí se produjeron todo tipo de contradicciones. Había un médico histórico de la Casa del Pardo que le destituye, viene otro, se hace cargo del tema el hijo político de Franco, es el que se queda con un poder que no había tenido nunca. O sea, que eso ya se convierte en una cosa bastante esperpéntica. Es decir, es una cosa que ha sido un poco palaciega y poco edificante. Bueno, pues como, lo que se contaba, pues como se podía. Se contaba como se podía. Es decir, se decía, pues, no sé, había que, no es que tampoco hubiera una orden expresa, pero se trataba de evitar, pues Franco moribundo, Franco agoniza, se decía, pues Franco empeora. Evidentemente eso fue, ahora ya que se murió, se murió y punto. Por una u otra causa, el caudillo debió soportar con estoicismo conmovedor dos operaciones para tratar de controlar las hemorragias que sufría y varias transfusiones de sangre que prolongaban su sufrimiento. En un momento dado, después de que estuvo a punto de asfixiarse con un coágulo que le obstruía la faringe, musitó, Dios mío, cuánto cuesta morirse. Y en otra ocasión exclamó, qué duro es esto. Durante las últimas dos semanas, luego de soportar una tercera operación, vivió conectado a todo tipo de aparatos que suplían algunas de las funciones que su organismo ya no podía realizar. Finalmente, su hija Carmencita pidió que se suspendieran los tratamientos y que se le dejara morir en paz. Había recibido 70 litros de sangre y solo pesaba 40 kilos. El 19 de noviembre se le retiraron los sistemas que lo mantenían con vida. Y el 20, 14 días antes de que cumpliera 83 años, murió a las 5 y media de la mañana. Cientos de miles de personas desfilaron frente a su féretro los días 21 y 22 de noviembre. Pero solo tres jefes de Estado asistieron a su funeral. El príncipe rainiero de Mónaco, el rey Hussein de Jordania y el general Augusto Pinochet de Chile. El 23 de noviembre de 1975, Francisco Franco, protagonista absoluto de los últimos 40 años de la vida española, fue enterrado en el impresionante y austero mausoleo que había hecho construir en el Valle de los Caídos. Un día antes, don Juan Carlos había asumido en plenitud los poderes de jefe del Estado. Se iniciaba la tan esperada transición, con tantas esperanzas como temores. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande. Señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En el próximo capítulo Don Juan Carlos, el rey de España Segundo gobierno de Arias y el final del franquismo Adolfo Suárez, la ley de reforma política y la consolidación de la transición La sociedad española ante el desafío de vivir en democracia Joaquín productions, Gracias por ver el video. 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 Gracias.